Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la sección de técnica y a petición de suscriptorio vamos a hablar sobre el bunny hop. Vamos a realizar varios pasos, varios niveles para al final conseguir este bunny hop, este salto. La verdad es que es un salto que se suele ver bastante más en BMX, trial, descenso. Nos ayuda muchísimo pues para conseguir mayor seguridad y técnica sobre la bicicleta pero sobre todo para pasar obstáculos que pueden ser piedras, rocas, grietas, agujeros en el suelo, etc. También quiero decir que yo no soy la persona idónea para mostraros la técnica perfecta. La verdad es que hay mucha información en internet sobre el tema, gente que sabe muchísimo sobre el tema pero bueno, yo como digo no soy una persona que le sale ideal la técnica. Tampoco tengo el material perfecto ya que tengo una bicicleta rígida con una suspensión delantera bastante sencilla que no ayudó mucho a saltar, la verdad, pesaba bastante. Pero bueno, como estoy comentando, si yo con esta bicicleta yo puedo saltar 40-45 centímetros probablemente vosotros con vuestra bicicleta podéis hacer como mínimo la misma altura. Bueno, ¿y qué es el bunny hop, Álvaro? Bueno, pues la verdad es que es un salto sencillo, hay dos tipos de bunny hop. Uno se hace con las calas y se tira de las calas o de la bicicleta hacia arriba. Al mismo tiempo se levanta la rueda trasera que la delantera. En este caso lo que vamos a realizar nosotros es el bunny hop un poquito más complicado pero que sería el correcto, aquel que se levanta la rueda delantera primero y luego la trasera. Os voy a dar varios consejos, vamos a llevar un principio de progresión, empezaremos con ejercicios más simples para luego realizar o pasar, saltar sobre un obstáculo de unos 40 centímetros. Bueno, y el primer punto de todos, lo primero que os voy a pedir es que adaptéis un poquito vuestra bicicleta para que os ayude a mejorar o digamos ganar en seguridad a la hora de realizar este tipo de salto. Lo primero que debemos hacer es regular el rebote de la suspensión, tanto si tenemos delantera como trasera. Si tenemos doble suspensión, pues la verdad es que nos va a ayudar muchísimo para este ejercicio. Nos vamos a la suspensión o la horquilla y lo que tenemos que hacer es ponerla en rápido, en liebre. Como estoy comentando, las bicicletas de 29 pulgadas y rígidas son un poquito más complicadas de hacer este bunny hop, pero no imposible. Además de ello, vamos a bajar el sillín para que nos ayude a mover el cuerpo de atrás, adelante o delante y atrás y luego también colocaremos, y ahí tenemos pedales de plataforma. La verdad es que yo no tengo y ahora estoy probando los Crankbrothers como estáis viendo aquí y la verdad es que me dan muchísima inseguridad cuando voy con zapatillas normales. Por lo tanto, no lo voy a cambiar, pero yo sí que os voy a recomendar para realizar la técnica perfecta que os pongáis pedales de plataforma. Si no tenemos ningún tipo de experiencia y el tema de la técnica de la bicicleta de montaña no es lo nuestro, pues tenemos que empezar con lo más básico de todo, tenemos que empezar con este punto. Aquí simplemente vamos a elevar la rueda delantera comprimiendo primeramente la horquilla y dando fuerte tirón de manillar hacia atrás, retrasando nuestro cuerpo en este movimiento hasta incluso por detrás del sillín y estirando los brazos. Pero si luego vosotros tenéis una horquilla muchísimo mejor, pues tenéis que aprovechar todo ese recorrido que tiene, todo ese tacto y sobre todo un rebote más rápido que una vez más. El rebote la verdad es que os va a ayudar muchísimo a que la rueda delantera se eleve lo máximo posible. Para este siguiente paso, pues lo que vamos a hacer es elevar la rueda trasera. Para ello tenemos que avanzar nuestro cuerpo, como estáis viendo, hacia adelante, pasando la cabeza, si es posible, por delante del manillar y tirar al mismo tiempo de los pedales hacia arriba. Esto se puede hacer tanto con pedales de plataforma como automáticos. Entonces, lógicamente, con pedales automáticos elevaremos la rueda trasera más. Pero una vez más, os recomiendo que lo hagáis con pedales de plataforma para que controléis este movimiento de elevar la rueda de atrás únicamente con el cuerpo. En nuestro cuarto paso vamos a realizar el movimiento 2 y 3, en los que hemos comentado anteriormente, sobrepasando, si es posible, un pequeño obstáculo, que puede ser, como estáis viendo aquí, una rama, pero no lo vamos a hacer de forma fluida. Vamos a ir a una velocidad bastante lenta. Primero levantaremos la rueda delantera y una vez ya esté en el suelo, levantaremos la rueda trasera. Bueno, y ahora toca hacer el bunny hop ya completo, fluido, sin ninguna pausa. Vamos a utilizar lo mismo que teníamos antes, una rama, que puede ser un pequeño obstáculo de 2-5 centímetros de altura, no necesitamos más y deberíamos poder saltar con mayor seguridad. Volviendo una vez más a los pasos 2 y 3, debemos iniciar con una compresión de la horquilla, brazos en flexión y cuerpo sobre el manillar. Luego tiramos fuertemente el manillar y llevamos el cuerpo hacia atrás. Cuando la rueda delantera esté elevada, tenemos que avanzar el cuerpo hacia el manillar y ayudar con los pedales tirando hacia arriba. Y una vez conseguido ya el bunny hop, aunque sea 4-5 centímetros, pues ahora toca probar con un poquito más alto. Yo como estáis viendo aquí, pues he probado con una mochila. Una mochila no hay ningún problema, se puede caer, se puede mover. En caso de que no pasemos estos 45 centímetros que tiene de altura, no pasa nada. Se cae, pero nosotros con total seguridad tampoco nos vamos a caer. Por lo tanto, ponemos una mochila, ponemos algo que se pueda mover y lo que tenemos que hacer es exactamente el mismo ejercicio, la misma técnica. Pero aquí debemos ser un poquito más agresivos, sobre todo con la horquilla. Debemos comprimirla una vez más, debemos tirar fuertemente de ella para que la rueda delantera se eleve lo máximo. Si la rueda delantera no se eleva más que 20 centímetros, la rueda trasera, como mucho, va a ser la misma altura a la que se va a elevar. Y una vez tengamos la rueda delantera lo más arriba posible, lo que tenemos que hacer es pegar un tirón con la cadera hacia adelante para que la rueda trasera siga a la delantera. Y una vez ahí, cuando ya estamos en la zona más alta de todo, lo que tenemos que hacer es volver a estirar los brazos y avanzar una vez más hacia adelante la bicicleta. Es interesante que no caigamos con la rueda delantera, sería bastante peligroso porque ahora, por ejemplo, sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero muchas veces puede haber piedras o incluso podemos caer fuertemente con la rueda delantera y lo que hagamos es saltar por encima de ella. Por lo tanto, es mejor caer con las dos ruedas o con la rueda trasera. Así que nada, señores, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya aportado. Una vez más, esta bicicleta que pesa casi 14 kilos de 29 pulgadas, con una suspensión muy sencilla, no es ni de aire, con muy poca regulación y demás, tiene un rebote, la verdad es que no muy rápido, pues con esta bicicleta ya consigo yo elevar 40-45 centímetros de altura. La verdad es que no es una exageración, la verdad es que no me permite una técnica perfecta, pero como digo, con este vídeo ya os muestro la forma básica de realizar un bunny hop con vuestra bicicleta de rally, vuestra bicicleta de maratón. Y por último, una cosita más me queda decir y es que estamos preparando un especial 5.000 suscriptores. No sé si será el siguiente vídeo o dentro de dos vídeos, pero para ese especial quiero que seáis vosotros los que me hagáis varios tipos de preguntas. Será un vídeo sobre preguntas y respuestas, no sé si serán 5 o 10, depende lógicamente de las que tengamos, de lo interesante que sean. ¿Qué tipo de preguntas? Pues lo que queráis, pueden ser tal tipo de enterramiento, de contenido que estamos subiendo aquí, incluso algo un poquito más personal, no tiene por ser muy privado, pero algo un poquito más personal también podéis preguntar. Utilizar Twitter, Facebook y YouTube y como digo, iremos subiendo en ese especial vuestras preguntas y yo las iré lógicamente respondiendo. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!